La Universidad Politécnica de Valencia acogió el XIII Simposio Internacional sobre Sistemas de Banda Ancha Multimedia y Radiodifusión. Se trata de la cita científica más importante del sector en el ámbito internacional. La edición, celebrada en la UPV, fue todo un éxito. Está todo el mundo muy contento de la edición, tanto por la calidad de las ponencias científicas y de los ponentes invitados, de la ciudad, de las instalaciones, de la comida. Los temas estrella del simposio fueron el desarrollo de la ultra alta definición 8K, impulsada por la televisión pública japonesa, y la tecnología 5G. La 5G, sobre todo, va a permitir poder transmitir todo este tipo de servicios multimedia que necesitan unas velocidades de transmisión muy altas y que a día de hoy no son factibles. Las nuevas industrias se centran actualmente en ciertos factores que consideran clave para las telecomunicaciones del futuro. Velocidades de transmisión muy superiores y también latencias mucho más bajas y, por otro lado, sería una fiabilidad mucho mayor y el poder soportar muchos más dispositivos simultáneamente. Esos son como los ejes básicos. En cuanto a la tecnología 8K, el desarrollo está a pocos pasos de convertirse en una realidad. Para 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio, estoy seguro, habrá muchísimo 8K. A efectos prácticos, el 8K supondrá una auténtica revolución en la forma de consumir contenido audiovisual en el día a día. Implica tener una pared de la casa dedicada a que sea un proyector y sea un televisor de superalta resolución. Es más que un cine en casa. Pero, aun así, su llegada a los hogares de todo el mundo todavía tendrá que esperar, al menos hasta 2022.